Música Me encuentro con Pamela Maturana, directora del Museo Arqueológico e Histórico de Quillota, que nos va a acompañar y nos va a invitar a conocer el museo en este recorrido a través de sus salones. Pamela. Hola. Bueno, el Museo Histórico Arqueológico de Quillota es una entidad de carácter municipal, cuyo objetivo es la conservación, investigación y difusión del patrimonio cultural de Quillota, tanto arqueológico como histórico. Nosotros estamos en esta casa colonial, que es Monumento Nacional, desde el año 2010. Y una de las razones importantes de que esta casa es Monumento Nacional, es una que estuvo pernoctando don Diego Portal en esta casa, y es una de las casas más antiguas de nuestra ciudad, desde el año más o menos data de 1774, aproximadamente. A continuación, nosotros nos dirigimos a la sala que contempla este museo, que parte con la sala de geografía, donde nosotros explicamos a nuestros visitantes la ubicación geográfica de nuestra ciudad, las características climáticas, de su flora, fauna y también sus características en cuanto al suelo. Por ejemplo, nosotros podemos ver acá, en una forma didácticamente explicada, esta teografía del suelo del Valle de Quillota, con diferentes estratos que son característicos de esta zona. Y específicamente, nosotros hacemos un hincapié en el estrato de limo y arcilla, donde generalmente se han encontrado nuestras evidencias de los primeros habitantes del Valle de Quillota, evidencias que han sido descubiertas por hallazgos fortuitos acá en la zona. Ahora, ¿quiénes son estos primeros habitantes del Valle de Quillota? Lo vamos a ver a continuación. Como decía anteriormente, según nuestros hallazgos arqueológicos, hay culturas milenarias que datan desde 300 años antes de la era cristiana, y son la cultura vato y la cultura yoyeo, que corresponden al periodo alfarero temprano. Por ejemplo, en esta vitrina nosotros tenemos expuesto un contexto fúnebre de la cultura vato. A pesar de que este contexto es de la zona costera, específicamente de Concon, nosotros lo destacamos, bueno, ahí existe el préstamo de piezas entre museos municipales, y también para constatar que el vato, a pesar de ser costero, se dirige a los valles interiores a intercambiar especies con el otro indígena que estaba acá en la zona, que es el yoyeo, y también ocupa estos sectores como paso para llegar, en este caso, a las montañas, para buscar sus materias primas, ya sea para la confección de punta de flechas u otros elementos utilitarios que ellos diariamente utilizan, por ejemplo, para la pesca o la recolección. En este caso de vato, en este anidrama de un entierro, ¿no se entierra entonces con vasillo y con cerámica? Claro, una de las características del vato es la sepultación de la persona en posición flextada o hiperflexada, generalmente sin ofrendas fúnebres o restos cerámicos, en este caso, que es la alfarería de lo que ellos realizaban, ¿cierto?, como la parte tecnológica de ellos, con restos de alimentos, ya sea en los sitios se han encontrado restos de conchitas, de hostios de pescado, etc. En materia malecológica le llamamos a las conchitas, por ejemplo. Y en algunos casos hay fragmentos cerámicos que han correspondido a la misma pieza. Se piensa que el objeto se rompe intencionalmente en el momento del ritual, como una forma de decir que la pieza muere junto con la persona. Esas son algunas hipótesis que se tienen. Este es el vato y sepultados en el mismo lugar donde habitaban, bajo los conchales, que son como los basurales de ellos en esos tiempos. Acá tenemos algunos elementos característicos de la cultura vato. Por ejemplo, algo muy característico de ellos es el uso de tempestaz, que son como los piercing que actualmente utilizan mucha gente. Se utilizaba acá en la pera, se perforaban acá abajito y le quedaba una especie de botón sobresaliendo hacia afuera. Esto es muy característico. Acá tenemos varios en cerámica y también en piedra. Pero nosotros pensábamos en un principio que era solamente usado por personas de importancia dentro de la tribu. El jefe, en su coche. Pero los hallazgos arqueológicos que han acontecido últimamente evidencian que casi toda la población lo usaba, tantos niños, mujeres como hombres. Así que no es algo distintivo por clase social ni tampoco de poder, sino que lo diferencia de una tribu con otra. Por ejemplo, los vatos usaban el tembetá, los yoyos no. Como algo tribal. Pero toda la tribu usaban. Exactamente. Ahí tenemos algunas puntas de sucha, de andesita, de obsidiana. Entonces, todas estas materias primas no están en las zonas costeras. Correcto. Entonces, ya ellos también venían por el río, se acaban en el río, llegaban a las zonas, acá a los valles interiores. Y de aquí, obviamente, compartían con el otro habitante de esta zona y después se dirigían a las montañas, buscaban materias primas, volvían, etc. Por eso, acá en Quillota también se han encontrado en territorios vatos. Por lo menos, también se hayan quedado acá en la zona. También. Bueno, la otra cultura también que iría paralelamente al vato es la cultura yoyeo. La cultura yoyeo es netamente de acá en la zona. Se dicen que son los primeros agricultores de acá. Ellos también tenían la particularidad de sepultar a los zumbibios en posición flexada o hiperflexada, pero a diferencia del vato, ya ponen prendas cerámicas completas en el territorio. En este caso, esta persona que se usa, tiene una 23 o 25 años, barritas sobre su cabeza y en sus manos hay un pulidor, los pulidores de lítico, de piedra. Entonces, se puede sacar de la conclusión de que ella se dedicaba a la alzalería, a pulir las piezas cerámicas, cierto, para su terminación. Y ya el trato, como tú ves, a diferencia del otro que es arenoso con conchita, acá cambia, ya es más compacto, o sea, es archilloso, característico de acá de esta zona. Algunos objetos de la cultura yoyeo. Cabe destacar en ambas culturas las formas homorfas, fitomorfas y antropomorfas. Formas cerradas, con incisiones lineales y punteadas, sobre todo en el bollete de los carros como vemos acá. Y, bueno, allá en los fragmentos que visualizamos, en cintitos y rayas, que son la decoración. Estos objetos pertenecen a distintos sitios arqueológicos de acá de Quillota, el Estallo de Quillota, Arauco, Aspillaga, Población Los Paltos, etc. Son los nombres que le damos nosotros, el lugar donde se encuentran. Luego, continuamos con la sala de exhibición. Una exhibición de un contexto fúnebre a Concagua. Específicamente, este contexto fúnebre que está acá pertenece al Estadio de Quillota, que es un sitio emblemático, muy conocido, y es el sitio arqueológico más grande de la zona central. Es un contexto fúnebre, o sea, es el cementerio más grande de la zona central. Y yo me atrevería a decir de Chile. De Chile. ¿Cuántos cuerpos se encontraron ahí? Aproximadamente, llevamos una data de más de 170 cuerpos. Ahora, estos cuerpos, o la disposición de ellos en los enterratorios, es diferente a lo que vimos en un principio. Bueno, esto pertenece a la cultura Concagua, periodo intermedio, periodo intermedio, ¿cierto? Esto data desde el 900 al 1400 después de Cristo. ¿Ya? Y como te decía anteriormente, a diferencia del tipo de enterratorio del vato y del río, ellos disponen los cuerpos en posición estirada. ¿Con alguna estación en particular? En particular, el estalló, la parte de la cabeza hacia las montañas. ¿Se va aquí? Claro, hacia el oriente, la zona naciente. ¿Se va a tener alguna connotación especial? Estamos con doña Ivonne Cortés, personaje fundamental en el Museo de Quillota. Y estamos en este patio recoleto, bajo estos árboles brondosos, antiquísimos, centenarios. Qué bonito estar aquí, ¿eh? Qué bonito este museo. Vamos a buscar un benefactor para que estas damas tan atentas les mejoren inmediatamente los grados, ¿no es cierto? Sería bastante bueno. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Bienvenido a nuestro museo. ¿Y qué nos puede decir de esta construcción añosa tan bonita? Bueno, esta construcción añosa, como bien la define usted, es de mediados del siglo XVIII, 1770 más menos data, en donde sus primeros ocupantes, como está cerca de la plaza, pertenece a las familias más importantes de acá de la zona, conserva aún las características arquitectónicas, por lo menos en la construcción de sus muros, es bastante, o sea, es colonial, tiene esas características, el patio donde bien estamos, así en la casa ha sido modificada, pero conserva su estructura original, que es de 1770, con más o menos, o sea, daños, pero mínimos en su estructura. ¿Dentro de la gran cantidad de terremotos que hemos tenido? Bastante. ¿Y qué actividad tiene el museo? ¿Está muy visitado este museo arqueológico, histórico, muy visitado? Ahora que estamos, mira, nosotros estamos en esta casa desde el año 2010, esta casa es monumento nacional desde el año 76, declarada monumento nacional. Por Don Roque Esteban Escarpa, gran amigo mío. Mire, qué viento. Entonces, estamos acá desde el año 2010, hemos recibido bastante afluencia de público, antes estábamos mucho más alejados, en otra casa tan antigua como esta, que es la casa de la familia San Perpolo, en este momento la ocupa la Casa de la Cultura, como en dependencias municipales, y hemos tenido como variadas actividades, se realizan visitas, hay un archivo histórico que nos recibe, a veces tenemos exposiciones temporales afuera, de hecho ahora estamos a puertas de presenciar un proyecto fondar que va a contar como la travesía de una pequeña, a través de danza, teatro, acá en nuestro patio. Me parece muy interesante, y en el último patio que vi ahí, una serie de piedras de moler, muy antiguas, todas encontradas aquí en esta zona. Todas de acá de la zona, piedras de moler, con manos de moler y morteros también, son parte de la herencia que nos han dejado, nuestras culturas de acá, que habitaban en la zona. ¿Y cuándo van a ser ustedes, aparte de tenerlas en el patio, que ya es bastante hermoso, cuándo van a ser ustedes, una exposición única en las piedras de moler? Piedras de moler de Quillota. Por tema de exhibición o de espacio, se planificó ponerla, nosotros denominamos cariñosamente el patio de los líticos. Entonces llevamos a los niños allá a ver estas piedras y los contextualizamos un poco, quizás más adelante, producto de algunos proyectos con el equipo de trabajo, podamos hacer algo un poquito más elaborado, para que los niños aprendan también o comparen la evolución del objeto, la piedra con la mano de moler, en lo que se han transformado ahora en los artefactos que nosotros tenemos en nuestras propias cocinas. La Ruta de la Geografía Sagrada, la semana pasada estuvimos de visita en el Cerro Mauco de Puracaví, Casablanca. Y un hablante de Mapudungo nos contó que Mauco era el agua de la lluvia. Y efectivamente, en ese cerro se pone, cuando entra la nube, se pone una nube tipo gorro y empieza a llover. Pero también existe otro Cerro Mauco aquí en los alrededores de Quillota. De Quillota hacia la costa, hacia Colmó, donde estuvo hace muchos años, hace 50 años, afuera de la casa de Cuñamaquina. ¿Y aquí en Quillota es interesante el Mauco de Aconcagua? Claro que es interesante. Forma parte de la cadena montañosa que rodea y todo lo que envuelve en la cuenca del Valle de Aconcagua, en el curso medio e inferior. Es importante arqueológicamente también, es uno de nuestros sitios arqueológicos de acá. La data que hay, por lo menos de la parte de arqueología, más o menos del año 1540, es el período tardío ya de las ocupaciones acá prehispánicas de la zona, de la ciudad de Cuñamaquina. Específicamente los Aconcagua. Quizás la teoría es que el cacique o el amo de las tierras en esa época, entre Quintero y Concon, guardaba los tesoros también en ese cerro y por eso está esa fortificación, que está más o menos, según lo que data, a 35 metros más o menos, por lo que arroja el estudio también de los arqueólogos de acá de la zona, Ana Ábalos y Andrea Sonier, que son, bueno, tienen parte como de la investigación en ese terreno, a 35 metros inferior a la cumbre, está como en esa cota más o menos, la construcción, la edificación de ese muro. Y se han encontrado otras cosas interesantes, como escalinatas que tenían los incas para subir a Grandes Cerros o algún Intihuatán que se mostrara el horario. Escalinatas hay como, la gente que ha visitado, nosotros teníamos en tiempo atrás, el taller de Historia y Geografía, tuvo varios ascensos al Mauco. Y una de las integrantes relata también el haber encontrado unas escalinatas muy similares, o que eran muy similares en estructura a la que ella vio en Machu Picchu. Ya, por lo tanto se hace, se me quiera, de niño de los incas, hay un concepto como Inca local, también con respecto a los hallazgos cerámicos, por lo menos en el Mauco. Bueno, ¿hay algún buceo ahí cerca del Mauco, alguna casa antigua que tenga restos arqueológicos? En este momento no hay registro como de ninguna, o sea, a diferencia de lo que conversábamos hoy en la mañana, no hay un conocimiento mayor de la gente del lugar con respecto al potencial que tiene el Mauco arqueológicamente, y que puede ser como una fortaleza de un punto estratégico, quizás de vigilancia por el tipo de construcción que ellos tienen. Pero no hay ningún museo que aloje, por ejemplo, esas piezas, o sea, de hecho, generalmente lo que se encuentra ahí en el Mauco está ahí todavía, no sabemos qué tan deteriorado está, porque ya hace más de cinco o seis años, más de diez años más o menos, que no se va por parte del museo a hacer una visita al lugar. Así que la gente del lugar, amnesia histórica total. Prácticamente sí. Caramba, la labor que tienen las nuevas generaciones. Exactamente, es una carga bien importante. Quillota también es un lugar muy rico arqueológicamente, y muchas de sus personas, los habitantes de acá, nosotros nos pasa, lo vivimos como museo, y de hecho, lo mismo también es el cambio de dirección a la dirección actual, porque la gente desconoce todo el patrimonio arqueológico que aporta Quillota a nuestro gusto. Estamos en el Museo Arqueológico e Histórico de Quillota, junto a Pamela Maturana, su directora, para contarles que otra de las cosas interesantes que tiene Quillota, Pamela, y que la estuvimos mirando en el mapa adentro, en la exhibición, es que la plaza de Quillota está alineada casi en forma exacta con la cumbre del Cerro Mausco, y a su vez el Cerro Mausco, como vimos en el capítulo sobre el Cerro Mercacha del mes anterior, está alineado con el Cerro Mausco. Entonces hay una línea continua de este a oeste que conecta estos tres puntos. Y te quería preguntar, esto que le acabamos de mencionar a ustedes, si habría interés tal vez de investigarlo por parte del museo. De todas maneras, para nosotros es novedoso, no lo sabíamos, por lo menos nosotros acá en nuestro registro, viviendo ahí en la exhibición, que tenemos un mapa de ubicación geográfica de Quillota, después de lo que me dijiste, sí, parece que... Entonces, igual sería interesante hacer un estudio de eso, no es más menor. En la subida que grabamos en el Cerro Mayaca, también muestro en parte del entorno de Quillota otro cerro relevante, que es el Cerro Pachacamac. El Cerro Pachacamac está a la entrada del valle, y ese cerro, según lo que yo he podido medir antes de venir a hacer el programa, es el lugar donde ocurre la salida del sol del solsticio de invierno. Entonces, te voy a hacer llegar la información, con las mediciones y todo lo que hemos investigado, el programa partió por el descubrimiento que hicimos con el doctor Vargas hace ya 10 años atrás, de que la Plaza de Armas se encuentra en Santiago, en el lugar donde confluyen las líneas de salida del solsticio de invierno y de verano, contra el Cerro San Cristóbal y el Plomo, y contra, muy importante, el Cerro Santa Lucía, donde se cruzan, está la Plaza de Armas. Eso fue lo que originó este programa, y por eso te estoy contando el dato. Podría haber algo, porque acá está la Plaza de Quillota, tenemos Cerro Mayaca, que es más... Los brazos del río. Los brazos del río, que bueno, está en Cerro Isla. Exactamente. La misma característica de San Santiago. Mauco, que está cerca. Puede suceder. Puede suceder que haya mucho que medir. Sí, nosotros igual se puede decir, de todas maneras acá ha abierto el tema de investigación, ahí tenemos archivo histórico en nuestro archivo, hay una persona ahí a cargo que hace investigación, entonces siempre nosotros estamos abiertos a recibir este tipo de información, hacer comparaciones. Esto es lo entretenido de, sobre todo ahora, de historia, porque hay documentos, ahí tenemos evidencia arqueológica, entonces tú puedes empezar a sacar mucha información respecto a eso, obviamente contársela a la gente. Y cambiaría un poco decir que la plaza también en Quillota es un centro astronómico de observación. Así que te vamos a entregar. Sí, yo igual quiero agradecer que hayan venido también, me gustaría destacar que Quillota está ya pronto a cumplir 300 años, entonces es algo también es lindo destacar de esta ciudad. Digámoslo de nuevo, para hacer el énfasis. ¿Está a punto de cumplir 300 años desde que se funda oficialmente? Claro, claro, sí. ¿Pero del poblamiento de Quillota? No, del poblamiento de Quillota tenemos más de 2.000 años. Exacto. O sea, digamos como el pueblo de Quillota, o nuestros antepasados, nuestros antepasados, tienen más de 2.000 años viviendo acá. O sea, Quillota desde hace más de 2.000 años es un lugar bueno para vivir, en las sierras fértil, por eso permitió el temprano poblamiento acá en la zona. De un clima maravilloso. De un clima, sí, es bastante agradable, bueno, es bonito estar acá, no porque iba acá, pero sí, imagínate, ya es una ciudad más antigua de Chile, tiene mucha prehistoria, tiene mucha historia, y más encima con lo que me estás diciendo tú, o con otros. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa ahí. Así que queremos despedirnos del Museo Arqueológico e Histórico de Quillota. Pamela, muchísimas gracias por habernos recibido, y te invito a invitar a los telespectadores a visitarnos. Sí, por supuesto, y invito a todos, a todas las personas que quieran visitarnos. El acceso al museo es gratis, estamos abiertos de lunes a domingo, en la semana, un horario continuo, de nueve a cinco y media de la tarde, fin de semana, de las doce a las cinco. La visitación programada, tenemos variadas actividades también en torno al patrimonio cultural, que nosotros congregamos muchas disciplinas acá en el museo, que, inspirándose en nuestros antepasados, en la historia de Quillota, se juntan acá, muestran a la gente de cómo podemos sacar o rescatar este patrimonio, ya sea en pintura, en danza, en teatro, ya hemos tenido música en vivo, de estilos de moda, hemos tenido acá inspirados con las culturas prehispánicas, así que, vengan a visitarnos, y nuevamente, gracias por invitarnos al programa. Muchísimas gracias a usted. Seguimos en rutas de nuestra filosofía sagrada, desde acá a Quillota, un lugar que, a la llegada de Pedro de Valdía, había sido ocupado por el cacique Isca Quilicanta, y Michimalonco, que estaba en guerra con él, lo echó y terminó instalándose en Santiago. De aquí nos vamos a colmo, a ver la vieja casa donde vivió Benjamín Vicuña Maquina. Seguimos en el programa.